Siguiendo la exposición de Lido y la de Horacio, quiero empezar esta intervención con una opinión polémica. A mí me gusta que se llame corriente, las FK se llame como se llame. Me parece que la idea de Frente Ciudadano ha sido una idea exitosa en términos de que de alguna manera en esas palabras hay un criterio de sumar fuerzas, de crear unidad. Y la palabra CFK, que quiere decir corriente federal kirchnerista en lo formal, pero que quiere decir Cristina Fernández de Kirchner en lo real, viene a traer una concepción que creo que expresó sus límites no solamente en la Argentina, sino en varios procesos populistas latinoamericanos, porque reivindica una forma de relación de la construcción política, líder-masas, que recorta la potencia de la construcción de un movimiento político, porque el movimiento político tiene que nutrirse también de los cuadros intermedios, de la posibilidad de la discusión con los referentes que hacen política en el campo de la vida ciudadana, de los referentes políticos que hacen en el campo de la vida social. O sea, excede la construcción de una idea que refiere a la adhesión a un liderazgo para adherir a un movimiento político que tiene una dirección política, en donde hay distintos grados en la dirección, donde hay efectivamente alguien que es el conductor principal, o el dirigente principal de esa fuerza política, en un despliegue que tiene que ir desde esa concepción que indudablemente tiene una raíz populista, una referenciación que va por encima de la racional, en un dirigente determinado, que necesita a su vez tener, no un contorno institucional burocrático, pero cierto grado de organicidad que implique la posibilidad de ir y vuelta entre las necesidades, entre los deseos, entre las reivindicaciones, entre las formulaciones de todos los que lo integramos y las distintas instancias de construcción de ese movimiento. Por eso me hubiera gustado ese nombre. Y voy a decir otra cosa más. Y así adherir a lo que planteó también Lido en relación a su polémica con el amigo Garofalo. Bueno, el tema del movimiento Evita, que es una fuerza social, y no solamente el movimiento, sino que son movimientos sociales, unas fuerzas que son parte del espacio, tan parte del espacio, o más parte del espacio, como puede ser algún referente político a lo cual le hemos dedicado por lo menos dos cartas, en carta abierta, que es Daniel Scioli, y que tiene su propia particularidad en su forma de... y que la tuvo en su forma de hacer la política. No voy a hacer un análisis, ni voy a pasar una revista respecto de sus distintos momentos en la gestión, de cuáles fueron sus funcionarios, de cuáles fueron sus candidatos a ministro, pero que uno lo incluye o lo considera parte del espacio. Lo digo esto por lo siguiente. Sería un error pensar que la política, en términos de la adhesión o no adhesión a esta corriente que va en el movimiento kirchnerista, se ha tomado en relación a si rezo todos los días lo que reza el liderazgo del movimiento. Porque si no, esta intervención que estoy haciendo sería antikirchnerista. Y me parece que no lo es. Y que yo me siento parte de al kirchnerismo. Pero quiero decir mis opiniones, sobre todo, en el sentido de que para poder volver hay que poder discutir estas cosas, que no es simplemente hacer una autocrítica de catarsis, sino que es recoger las experiencias vividas para poder, si se quiere, se puede decir volver, o iniciar otro periodo del movimiento nacional en otras condiciones. Una de las críticas más importantes que merece lo que está haciendo el movimiento Evita, que yo no comparto esta forma que ellos han elegido hacer, es volver a haber tomado la categoría de peronismo y en cierta forma tomarlo de Kirchner como una experiencia que ellos apoyaron pero ya pasó. Y tomarlo de peronismo y en eso quiero remitirme, yo me voy a extender a la buena pintura que hizo alrededor del peronismo, de la imposibilidad de definir qué es exactamente el peronismo hoy, pero hoy menos que en otros momentos históricos, lo que dijo Jimmy. Lo que dijo Jimmy Herrera. En el sentido de los que participan, que fueron peronistas o lo siguen siendo, se siguen reivindicando, participan en el maquinismo. Los que mudan, como dijo Gossio, otros que se dicen referentes que se están discutiendo con Macri desde la punta del peronismo porque parece que este monso también tiene algo de auto-reivindicación de esas cuestiones. evidentemente es una referencia que hoy no es lo mismo que plantear el kirchnerismo. Entonces, me parece que el kirchnerismo define algo, algo muy importante en este momento histórico, que define una síntesis, que define un movimiento integrado por aquello que recoge el mejor legado peronista que es la mayoría dentro del que constituye ese peronismo que está en el kirchnerismo la mayoría del kirchnerismo, eso es indudable, pero también la posibilidad de una síntesis en este momento histórico con otras expresiones y la necesidad de rearmarse hacia el futuro para poder renovarse y volver a plantear una estrategia de poder en la Argentina porque esa posibilidad es una posibilidad real. En ese sentido, me parece que hay poder construir desde y Carta Abierta lo ha sabido hacer y particularmente las dos intervenciones de Jimmy y de Horacio hoy han sido ricas en este aspecto una crítica pormenorizada del magrismo y lo dicen se dijo hoy acá y ha sido especialmente tratado tratada en las cartas de Carta Abierta tal vez como en ningún otro lugar. la anatomía del magrismo están descritas en las cartas abiertas tal vez como ninguna como nadie otro lo ha hecho. Esto no implica que eso haya sido de lectura masiva o que ya hemos podido ganar la hegemonía en términos de poder establecer un debate pero que el esfuerzo está hecho y que si no fue hoy pueden ser útiles antes en adelante también también eso es de chocleó de practicidad aunque no solo es la practicidad lo que hay que tener en cuenta en términos de la discusión política la discusión política instantánea esta discusión política en donde hoy el kirchnerismo es una cosa y mañana es otra porque uno hizo una crítica y otro ingresó y otro se fue ese tipo de discusión instantánea claro esa discusión instantánea obedece al lenguaje más del tweet que de la carta abierta nuestra que en realidad es un lenguaje que para mi no es muy campo de cultivo fértil para avanzar en el debate político de una Argentina nueva que queremos construir lamentablemente el desarrollo de las tecnologías tampoco son de carácter instrumental y están al margen de los procesos hegemónicos a nivel económico político cultural etcétera de una formación económica social determinada eso también me parece que es así y yo creo que no hay que transigir allí por eso me parece que la idea de las cartas largas o las cartas cortas no hay simplemente una idea metodológica o pedagógica respecto de que las lee sino que hay la idea de tener un tipo de construcción de discurso que sea contrahegemónico y que luche en contra de un estilo de comunicación conveniente al poder hegemónico frente a otro que pretende que es como lo da por hecho hay que ir a luchar al terreno esa es la discusión no si es más comprensible si es chico o si es largo la discusión es en relación a si el tweet es un medio único inevitable el lenguaje corto el lenguaje llano el lenguaje reducido si ese es el método que se ha instalado destruyendo lo otro y nosotros tenemos que renunciar a lo otro para discutir en ese plano si eso es así efectivamente carta abierta sería lo que pretenden decir entre nosotros aquellos que nos quieren ridiculizar una cosa del pasado pero yo no pienso de esa manera yo pienso que esta lucha vale la pena ser dada en los planos en que están siendo planteados y quiero retomar la cuestión la cuestión programática a mi me parece importante si la posposición del evento es por la cuestión programática como dijo Horacio me parece aparte que es un momento en donde en distintos lados la cuestión programática está siendo tomada como un momento de debate en la corriente federal de los trabajadores donde muchos estamos haciendo algunas cosas también lo han tomado como una cuestión importante en el mismo instituto patria se están trabajando comisiones por la elaboración por la cuestión programática así que esto me parece que la cuestión programática es una cuestión que define hacia el futuro muchos rasgos de la construcción de un proyecto y quiero decir entonces en el marco de esa cuestión programática que a mí me parece y las quiero notar que hay tres cuestiones que se vieron al final del proyecto del kirchnerismo que hay que tomar en cuenta para incluir y esta son de carácter económico para incluir lo que yo considero que es inevitable en un programa que intente volver con más energía y con más fuerza paradoxalmente la amplitud hay que ganarla en términos de la construcción de un debate que permita la participación colectiva sin embargo en términos de lo que es el proyecto ahí hace falta una mayor radicalidad y no pensar que el retroceso tuvo que ver con la agudeza que las medidas tuvieron la nacionalización del comercio exterior la política del control de cambios permanentes la política de los precios regulados de la economía y la política de controles a los movimientos de capitales son absolutamente estrictamente necesarias como contra hegemónicas en términos de estar a merced del poder financiero internacional establecido en la Argentina me gustó mucho estudiar en Ecuador esta semana y Barcésar llevó un proyecto de convención internacional para meterlo por la comisión de las Naciones Unidas de Derechos Humanos para establecer condenas inclusive que tienen la polémica de afectar lo retroactivo a los procesos permanentes de fugas de capitales ocultos en el exterior me parece que eso es muy importante y es otra iniciativa que está en el mismo orden del tratamiento que se introdujo en la Argentina respecto del pago de los fondos buitres en otro momento histórico y quiero terminar con una cuestión que me va a llevar cinco minutos pero a ver es cierto que la la palabra y quiero armar una cuestión con esto la palabra socialismo ha desaparecido después de experiencias históricas frustradas y que tuvieron aspectos negativos ha desaparecido de la coincidibilidad de ser formulada como el puerto de llegada de un proceso emancipatorio pero hay que hacerse una pregunta ¿por qué la palabra democracia persiste en el lenguaje político cuando ha sido vaciada y transformada en otra cosa que no es la democracia misma? porque este debate hay que darlo porque uno puede decir bueno aquello no fue socialismo o esa forma de construcción no garantizó lo que esencialmente planteaba como el socialismo ahora ¿por qué la palabra democracia? ¿qué es la democracia? porque el hecho el hecho vivido en los Estados Unidos tiene que llamar una reflexión en relación a la democracia no solamente no solamente hay que aprovechar y discutir otras cosas alrededor de eso no solamente porque ganaron los que tuvieron menos votos sino porque el que ganó tiene formulaciones profundamente antidemocráticas porque haya ganado las elecciones no significa que haya triunfado en la democracia ¿qué pasa en un método en un medio en elecciones representativas de baja intensidad cuando un candidato tiene perfiles racistas que sus manifestaciones son un grado de ejercicio de la violencia como aparece planteándose llevar a cabo gana las elecciones la democracia son simplemente esta opción entre gerentes de la política que se ofrecen para gobernar en un sistema de representatividad más lo que hay que pensar mucho es si la esencia de la democracia es la representatividad o la esencia de la democracia son los contenidos de la democracia de la democracia misma allí hay un tema para discutir y ¿qué es lo que predomina en esta concepción de la democracia? ¿los conceptos del liberalismo o los conceptos de la democracia? ¿hay se sustancian son complementarios funcionan juntos o en su esencia la democracia es una negación del liberalismo como lógica de pensamiento de la vida humana? estas cuestiones digamos también hay que ponerlas en el orden del día y tienen que estar discutidas cuando uno discute lo programático que es la democracia que es que es que fue que es la idea del socialismo y también que es el capitalismo el capitalismo puede ser una forma de producción en la cual un proyecto emancipatorio se despliegue a fondo no lo es eso no significa que nosotros debamos estar hoy promoviendo porque eso no es lo que pasa en la Argentina y por otro lado no es lo que pasa en general en los procesos históricos algún modo de organización pero tener claro lo que pasa con estas con estas designaciones de democracia de capitalismo de socialismo etcétera permite también poder seguir avanzando poder seguir avanzando me parece que en ese sentido hay que dar un debate dentro del frente de la victoria porque no hay la posibilidad de pensar en definiciones tan fuertes como que habría un capitalismo de producción que es un capitalismo bueno por el cual nos esperaría momentos de mayor justicia social a partir del despliegue del capitalismo sobre todo porque las conductas de los capitalistas locales no son muy distintas en algunas cosas del capitalismo internacional jugadores son todos jugadores son todos y ahí hay un problema con el tema de la fuga y también hay que pensar alrededor de lo que significa la la validación de lo que es un estado que tiene empresas si tuvimos alguna ausencia durante el periodo anterior bueno no haber puesto más energía en la conformación de las empresas públicas y también hay que pensar históricamente en qué significaron los procesos de inversión extranjera directa en la Argentina porque en un proceso hay un referente político que está quedando en la historia como parte progresiva de la misma y que ha sido fuertemente regresiva y es lejano pero vale la pena citarlo Arturo Frondizi no fue un momento progresivo en la Argentina esto el movimiento popular lo ha medio como dejado de lado y han desaparecido después del 83 un cierto rescate de lo que fue Frondizi en la política argentina Frondizi en la política argentina implicó hechos muy graves el retroceso de la distribución del ingreso a los niveles de año 35 lo hizo Frondizi en el año 59 una brutal distribución regresiva del ingreso la política de la estrategia de la inversión extranjera directa que no desarrolló ningún país él la estableció en la Argentina y tuvo y el proceso de sustitución de importaciones más complejas estuvo ligada con esa lógica que había que hacerlo había que hacerlo ahora resulta que en la industria automotriz por ejemplo se estableció una cantidad de empresas con subsidios de la cuenta se desaparecieron la mitad en un pequeño lapso y por otro lado y por otro lado el dinero que entró en pocos años salió mucho más de lo que entró al margen de ciertas reestructuraciones productivas y un movimiento en términos de la cultura que también fue regresivo en el periodo de Frondizi entonces hay que tomar estos elementos históricos para ver si el capitalismo industrial ese capitalismo productivo en la época de las inversiones extranjeras directas donde las tecnologías necesarias son de un grado de desarrollo muy importante donde las escalas de producción en términos de cómo se construye la base de la construcción económica también son muy importantes uno tendría que pensar más en una economía que se organiza sobre la base de la praxis no sobre la base de las ideas fuerzas en donde pensar un conglomerado de pequeñas y medianas empresas muy articuladas con premios y castigos para su desarrollo tecnológico pero pensar en empresas estatales y en lógicas de compras estatales que puedan regular el funcionamiento de la economía hacia el futuro quiero terminar esto con un ejemplo muy claro me parece a mí muy claro es intolerable que los precios de los medicamentos hayan evolucionado como evolucionan en la Argentina que es un problema continental puede ser un tema de mercado el precio de los medicamentos porque efectivamente son precios de mercado que están de alguna manera regulados en ese lugar también hay que tener una estrategia que recupere algunas tradiciones históricas no conozco bien la Unión de Nativia pero que recoja algunos legados históricos en términos de la construcción de derechos sociales que también tienen que constituirse en derechos y por lo tanto no pueden ser fenómenos mercantiles bueno estos dos puntos tirados desordenadamente son puntos de debate planteados por un kirchnerista que quiere que la posibilidad de volver sea para volver construya una lógica que nos haga posible volver y que nos haga posible hacerlo de la mejor manera posible para lo cual necesitamos construir bien la diferencia entre lo que constituye la disputa en la coyuntura y los aliados estratégicos en este sentido me parece que los movimientos sociales tienen su propia dinámica parte de los movimientos políticos llevan a cabo cuestiones reivindicativas y tienen que cerrar determinadas cosas esto está todo muy mezclado y creo que efectivamente que el discurso de Pérsico alrededor de que era necesario construir gobernabilidad eso no es la misión del movimiento social ni eso es una estrategia política porque el nacrismo hay que darle lucha no hay que darle gobernabilidad de todos modos me parece que cuando el movimiento evita sale a la calle a dar batalla para conseguir reivindicaciones lo que corresponde es acompañar y no sacar reflexiones acerca de los contenidos de pensamiento político que se cuestionan en relación a eso las luchas de los movimientos sociales legítimas y sobre todo de los aliados hay que yo creo que hay que acompañarlas hay que acompañarlas aunque constituyan defectos como siempre se han acompañado también o muchos hemos acompañado las movilizaciones de la CGT han conducido por su peor por su peor ruptura hay que bajar hay que a la referente máxima de este espacio a Cristina Fernández de Kirchner la real posibilidad de volver a ser la presidenta de los argentinos Gracias.